Hola que tal mi raza, les saludo a sus amigos los ejemplares del rancho presentes por acá con el gran amigo Servando ZL y nuestros grandes compas por acá presentes De la receta, le dicen el Mayo o el MZ Corridos originales de los ejemplares del rancho Gracias por la invitación, márquenle mi compa Y tenemos el sombrero bien puesto Y jalen en la coche mi viejo Sigue de pie dando buena sombra En el salado nació su historia Es grande el árbol, tiene trayectoria Siempre ha sido fuerte y más hasta ahora Pa' que su gente tenga buena sombra Ya medio siglo y él sigue al mando Gobiernos pasan y siguen pasando No les conviene tratar de tumbarlo Porque un solo brazo puede hacer más daño Mejor lo deja que siga sombreando Es mucho el apoyo y más el respeto Su gente bien puesta trae la camiseta Grande su apariencia como su experiencia Le dicen el Mayo o el MZ Y jalen en la coche mi viejo que suena macizo Los ejemplares del rancho y su copa de la receta ¡Ánimo! ¡Salud a todas las plebadas! En Culiacán ¡Dan Congreso! En Culiacán Son sus propietarios de la coche mi viejo que suena macizo Los ejemplares del rancho y su receta Reborda de sus ejemplares del rancho y su poder Le dicen el Mayo o el MZ Así nomás quedamos de comprar el rancho y su copa de la receta